Yo soy Chasquí, somos Chasquí, somos hermanos, somos viajeros del mundo sin fin. Yo soy Chasquí, somos Chasquís en esta vida, somos hermanos y las cosas buenas que elegimos cada día, son las historias, son los paisajes, para cantar, viajar, soñar y ser feliz. Somos Chasquí, somos Guayquín, somos hermanos, somos viajeros del mundo sin fin. ¡Oh, sí! ¡Oh, ahí están! ¡Emaynalia, amigos y amigas del Perú! ¡Yo soy Chasquí, susurrito aventurero! ¿Seguro? ¿Ya se dieron cuenta que hace un tiempo estoy aprendiendo qué? ¡Quéchua! ¡Sí, quéchua! Es muy importante conocer las lenguas originarias de nuestro país, para que no desaparezcan y también para reconocer su cultura, ¡sí! Las lenguas te enseñan una forma de ver el mundo, qué palabras usan, cómo las usan, qué prefieren nombrar o qué prefieren ocultar también. Cuando sea grande me gustaría saber muchos, muchos idiomas. ¡Ay, me encantan los idiomas! ¿Idiomas? ¡Ay, Nala! ¡Sí! ¿Qué idioma estás aprendiendo, Chasquí? ¡Oh, un idioma que conocemos bien en nuestro programa! ¿Cuál es? ¡El quechua! También conocido como runasimi. ¡Ah, claro! ¡Quéchua! Es un idioma muy importante también. Yo, yo te he oído hablarlo. ¡Oh, uy! Ahora, Nala, estoy llevando mis clases, mis clases virtuales, para hablarlo a la perfección. ¡Ah, yo también quiero! ¡Yo, yo, yo también quiero aprender quechua! ¿Por qué no me enseñan quechua en el colegio? ¡Ay, no sé! La verdad, deberíamos llevar esa y otras lenguas originarias, ¿no? ¡Es cierto! ¡Yo me escribiría! ¡A ver, dime algo en quechua, por favor! ¡Ay, algo en quechua para practicar! ¡Causachun Perú! ¡Ahora yo! ¡Ajá! ¡Causachun Perú! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ay! ¿Y qué significa causachun Perú? ¡Significa que viva el Perú! ¡Sí! ¡Que viva el Perú! ¡Sí! ¡Y que viva, que vivan sus cuentos! ¡Oh, sí! ¡Y que vivan sus lenguas originarias! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Pero a haber cuento hoy! ¡Claro que sí! ¡Como todos los días, Nala! ¡A ver, qué tipo de cuento quieres escuchar, ¿eh? ¡Uno que hable de la naturaleza! ¡A ver, tengo... ¡tengo uno sobre las montañas y cerros de Ayacucho! ¿Ayacucho? ¿En Ayacucho se habla quechua? ¡Sí, Nala! ¡Quechua chanca! ¿Existen varios tipos de quechua, entonces? ¡Así es! ¡Depende del departamento donde se hable! ¿Estás lista para el cuento? ¡Súper lista! ¡Siempre estoy lista! ¡Uy! ¡Entonces, a la cuenta de tres! ¡Hook! ¡Izcay! ¡Quinza! ¡Ven que te cuento un cuento! La leyenda de Huatuzcalle y Cácer Huatuzcalle y Cácer son dos cerros que se encuentran a tan solo 20 kilómetros de la ciudad de Huanta, en Ayacucho Huatuzcalle es un cerro muy, muy alto Dicen que la gente no puede llegar a la cima Y si alguien se atreve a intentarlo, se le haría imposible regresar ¡Espera, espera! ¿Por qué? ¿No se supone que la bajada es mucho más fácil que la subida? La leyenda dice que cuando una persona llega a la cima y quiere regresar Solo encontrará espinas y vidrios ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Mejor que nadie suba! Por mucho tiempo la gente pensaba así también Sin embargo, un aluvión hizo que el río Mantaro se desbordara ¡Ay, espérate! ¿Qué es un aluvión? Cuando el cerro se derrumba y es arrastrado por la corriente, Nala ¡Oh! ¿Se derrumbó todo? ¡Sí! Sobre todo se afectaron los lugares cercanos a la carretera central Como Huanta, Mayoc, Anco, todo Motivo por el cual muchos pobladores buscaron nuevos caminos y lugares para sobrevivir ¡Oh! El plan con mejor futuro era hacer una carretera Que vaya desde Huatuzcalle hasta Cácer ¡Oh! ¡Sí! ¡Que la construyan pronto! Para esto llamaron a los mejores ingenieros y la mejor mano de obra Sin embargo, Huatuzcalle no tardó en hacerse notar y presentar sus maldiciones ¡Espera! ¿Por qué maldiciones? Es que Huatuzcalle sintió que le hacían daño al construir una carretera encima ¡Ay, no! Huatuzcalle no te están haciendo daño Los ingenieros decían que todo lo que construían era destruido el día siguiente, Nala Hasta hubieron huaycos en épocas de sequías Apariciones de quebradas que no existían Cerros desconocidos y muchas cosas más que los obligaron a renunciar ¡Qué terrible! Cuando los ingenieros se marcharon, se dice que Huatuzcalle le habló a Cácer y le dijo ¡Aconsejame! ¡No sé qué hacer! ¡Por qué con sus excavaciones me están hiriendo el corazón! ¡Ay, pebrecito! Seguro le estaban haciendo daño ¿Y qué le dijo Cácer? ¿Cácer? Cácer le respondió ¡Desplómate nomás! ¡Derrúmbate! Al día siguiente, Huatuzcalle le volvió a hablar y le dijo ¡Ya no puedo más! ¡Me han herido mucho! ¡Y si me rompen el corazón! ¡Robarán todos mis tesoros! ¡Oh! Sí, y Cácer respondió ¡No te dejes robar tus riquezas! ¡Mándamelas y yo te las guardo! ¡Ay, no! Esto se está poniendo de mucho miedo Esa misma noche, Nala, a las doce de la noche, los relámpagos aparecieron y reventaron en ambos cerros ¡Sí! Los cuales se abrieron y frente a frente Luego apareció un gran puente y unió a Huatuzcalle y Cácer En el puente se observaban a misteriosos soldados que llevaban las riquezas de un cerro a otro cerro ¡Ay! ¿Pero eso significa que Huatuzcalle salió pervencido? ¡Cuándo Huatuzcalle terminó de entregarle sus riquezas a Cácer! ¡Los dos cerros se cerraron! ¡El puente desapareció! ¡Y adivina qué Nala! ¡Qué chasque! ¡Huatuzcalle nunca desapareció! ¡Sólo construyeron carreteras encima de él! ¡Espera! ¡Pero las riquezas de Huatuzcalle! ¡Ay! ¡Cácer se las había robado! ¡Haciéndole creer que las construcciones lo desaparecerían! ¡Cácer es un ladrón! Huatuzcalle se llenó de mucha cólera y esperó mucho tiempo para vengarse de Cácer Se dice que el derrumbe de 1945 fue por eso y que bloqueó el curso del río Mantaro Aún se puede observar a Huatuzcalle desde Huanta, pero más débil y muy molesto ¡Oh! ¡Al final Huatuzcalle se quedó sin sus riquezas y destruido! ¡Quién sabe Nala! ¡Quizá pronto haga su venganza! ¡Uy! ¡Que se cuide la gente de Yakucha! ¡Uy! Lo bueno es que nada grave ha pasado desde 1945 ¡Qué buen cuento Chasqui! ¡Gracias por compartirlo! ¡Se lo voy a contar a Tito! ¡Ah! ¡Está bien Nala! ¡No te olvides de los detalles! ¡Claro que no! ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao Chasqui! ¡Chao chicos y chicas! ¡Adiós! ¡Chao Nala! ¡Nala Nala Nala! ¡Ay! ¡Y ustedes tampoco se olviden de los detalles! ¡Ah! ¡Porque ahí viene la trivia! ¿Quién se robó las riquezas de Huatuzcalle? A. Mayoc B. Guanta C. Cácer ¡Ya volvemos con la respuesta! ¡Yo soy Chasqui! ¡Somos Chasqui! ¡Yo soy Chasqui! ¡Somos Chasqui! ¡Volvimos! Y hoy regresamos a Ayacucho, un departamento muy conocido por sus manifestaciones artísticas, tanto en alfarería como por sus carnavales y mucho más. Estoy muy contento. En las noches puede hacer un poco de frío, así que les recomiendo llevar abrigo, ¿eh? ¿Están listos? Pero antes, ¡tenemos la respuesta de la trivia! ¿Quién se robó las riquezas de Huatuzcalle? Cácer convenció a Huatuzcalle de proteger sus riquezas, ya que él iba a desaparecer. Sin embargo, Huatuzcalle nunca desapareció. ¡Ya quiero conocer esos cerros y mucho más de Ayacucho! ¡Así que vámonos! ¡Ayacucho es reconocida por sus paisajes y festividades! ¡Aquí también encontramos muchos atractivos turísticos importantes de la historia del Perú! ¡Hoy nos va a acompañar mi amigo Elvis! ¡Sí! ¡Él viene directo de la ciudad de Quínoa! ¡Hola, Elvis! Mi nombre es Elvis André Gutiérrez de Iro. Tengo 11 años y soy del distrito de Quínoa, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. ¡Oh, oh! ¡Recítanos tu poema favorito, Elvis! ¡Ay, golpes en la vida! ¡Tan fuertes! ¡Yo no sé! ¡Golpes como el odio de Dios! ¡Como si entre ellos la resaca de todo lo sufrido se embozara en el alma! ¡Yo no sé! ¡Son pocos! ¡Pero son! ¡Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lobo más fuerte! ¡Serán tal vez los votos de bárbaros artilas! ¡O no serán los negros que nos manda la muerte! ¡Son las caídas ondas de los cristos del alma! ¡De alguna fe adorable que el destino las firma! ¡Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema! ¡Y el hombre pobre! ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Vuelve los ojos! ¡Como cuando por sobre el hombro nos llamo una palmada! ¡Vuelve los ojos locos! ¡Y todo lo vivido se emboza como un charco de curva en la mirada! ¡Hay golpes en la vida tan fuertes! ¡Yo no sé! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Qué buen poema! ¿Qué pasatiempo te encanta? Mi pueblo de quinoa es el pueblo de artesanos En aquí salen bonitas piezas de cerámica que son únicas, utilitarias y decorativas El primer paso para hacer la cerámica es la extracción de la arcilla que podemos encontrar en el campo Luego de extraer la arcilla del campo lo pasamos a secar Luego de secar lo remojamos Luego de remojar pasa al tamizado Luego del tamizado se mezcla la arcilla con la pozulana Luego del mezclado se hace secar de nuevo por 5 días Luego de eso se hace el amasado Y por último y todo el procedimiento sale la arcilla ya hecha Luego de secarlo pasa a la etapa de quemado Cuando se quema salen piezas como este o si no pequeños como este Luego de la etapa de quemado pasa a la etapa de pintado En pintado podemos hacer cualquier color Pero salen piezas muy hermosas, únicas y bonitas ¡Guau! ¡Eres todo un ceramista, Elvis! ¡Cuéntanos un hecho histórico en Ayacucho! El hecho más importante que conozco de mi ciudad es la batalla de Ayacucho Que se desarrolló el 9 de diciembre de 1824 en la Pampa del Aquino Donde se enfrentaron las fuerzas patriotas conformadas por Perú y varios países de América del Sur Contra las fuerzas realistas conformadas por los españoles Y un dato curioso A pesar de que Perú se unió con varios países de América del Sur No pudieron alcanzar la cifra de los españoles de las fuerzas realistas Pero gracias al valor y corazón que han echado todos los patriotas Logramos la victoria y así conseguimos nuestra libertad y la independencia del Perú ¡Oh! ¡Qué batalla tan emblemática! ¿Qué se puede cosechar en quinoa? En mi pueblo de quinoa, sembramos muchos productos Como el maíz, la macho, la papa, la quinoa, la calabaza, la haba Y así muchos productos que nos ayudan al desarrollo de nuestro cuerpo Para crecer fuertes y sanos ¡Oh! ¡Qué linda la chacra! ¿Qué lugar nos recomiendas visitar, Elvis? Quinoa es reconocido por su artesanía, su cerámico y sus retablos Y lo más importante es su historia y la pampa de Ayacucho Tenemos un lugar turístico que es el Mercadillo Donde nos presentan varios platos típicos de este pueblo que es quinoa Como el cuinchactado, sus ricas humitas, superrichos y chicharrón con su chuno También tenemos el choclo con queso y siempre tenemos que estar acompañados con nuestro juguito de Listero ¡Uy! ¡No me los perdería por nada! Para ti, ¿qué es el Bicentenario? Siento que este año es muy especial para mí Porque se cumplen 200 años desde la proclamación de nuestra independencia Dada el sábado 28 de julio de 1921 por el general José Luis San Martín Y desde ahí inició nuestra independencia 200 años de este hecho 200 años de ya nueva supresión 200 años de cantar a todo pulmón ¡Seamos libres! ¡Seamos de siempre! ¡Qué linda se ve quinoa Elvis! ¡Uy! ¡Algo que me encanta de Ayacucho son sus festividades! Por ejemplo, Semana Santa, que es el acontecimiento más importante de la ciudad Todo el pueblo participa de las procesiones y ferias y llegan miles de turistas Además, aquí encontramos el Complejo Arqueológico Pumacocha en el distrito de Vichongo Que fue un centro hecho por los Incas Aquí pueden encontrar el Complejo Solar, los baños que usaban y canales de agua que no dejan de sorprender a los arqueólogos ¡Gracias por invitarnos, Elvis! ¡Chao! ¡Hasta la próxima! Chasqui, amigos y amigas Fue un gusto enseñarles algunos atractivos turísticos de mi pueblo de Quino Les invito a que vengan acá a disfrutar lo mejor Esto fue todo por hoy Y me despido de todos ¡Chao, Chasqui! ¡Chao, amigos! ¡Chao, amiguitas! ¡Uf! ¡Ese viaje nos quedó chiquito! Prometo regresar, Elvis, ¿ah? ¿A ustedes qué les pareció? ¡Ah! ¡A mí me encantó cómo recitó Elvis! ¡Tenía mucha emoción! ¡Sí! Y como han estado atentos ¡Les tengo la trivia! ¿Cómo se llama la ciudad que nos enseñó Elvis? A. Cangallo B. Guanta C. Quinoa Ya volvemos con la respuesta a la trivia Y con ¡Habla, Chasqui! Yo soy Chasqui Somos Chasqui Yo soy Chasqui Somos Chasqui Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de ¡Habla, Chasqui! Su programa favorito de la televisión peruana En el cual entrevistamos a personajes históricos que recordamos con mucho cariño Pero antes de empezar, tenemos la trivia ¿Cómo se llama la ciudad que nos enseñó Elvis? Elvis estaba en Quinoa, hermosa ciudad ubicada en la provincia de Huamanga En la que podemos encontrar muchas artesanías, obeliscos e iglesias Ayacucho es rico en sus expresiones artísticas Una de ellas es la literatura Por eso, para el programa de hoy, hemos invitado a un gran escritor ayacuchano ¡Francisco Porfirio Meneses Lazón! Francisco Porfirio Meneses Lazón nació en Huanta en el año 1915 Fue uno de los fundadores de la Federación Aprista Juvenil Y uno de los escritores más importantes en lengua quechua Y representantes del indigenismo ¡Con ustedes! ¡Francisco Porfirio Meneses Lazón! ¡Que pase! ¡Hola, Porfirio! ¡Habla, Chasqui! ¡Bienvenido a Habla, Chasqui! Muchas gracias por la invitación Creo que has estado estudiando tu quechua chanca, Chasqui ¡Uy! Y quiero mejorar para poder hablarlo bien, así como tú Bueno, tienes que continuar estudiando porque ya es la segunda lengua que aprendes ¡Uy! ¿Y me das algún consejo, Porfirio? Puedes empezar escribiendo como yo Que empecé traduciendo algunas obras como Yana Cachapuricuna ¡Uy! ¡Uy! ¡Yana, Yana es negro, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Ay, me la sé! ¡Muy bien! ¡Ah! Y Yana Cachapuricuna es los heraldos negros ¡Los heraldos negros! ¡El gran poemario de César Vallejo! ¡Uy! ¿Y qué más has escrito en quechua? Cuéntanos, Porfirio, por favor Suyaipa Yachtam, o País de la Esperanza O Achigya Huyaicuna, o Cuentos del Amanecer Uno de mis favoritos Habla sobre los tiempos jóvenes que yo pasé en Guanta Es más, te los he traído para que estudies con mis libros en quechua ¡Uy! ¿En serio? La lectura ayuda mucho ¡Se los di a alguien de tu producción! ¡Uy! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Uy! ¡Los libros así! ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Muchas gracias, Porfirio! ¡Te pasaste! ¡Qué gran detalle! ¡Muchas gracias! ¡Nada que agradecer, Chasqui! La lectura ayuda mucho Te los he traído para que mejores tu lengua quechua ¡Uy! ¡Muchas gracias, Porfirio! ¡Uy! 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 ¡Escribe es muy bonito! ¡Y también está en español! ¡Sí! ¡Para poder aprender mejor! Oye, Porfirio, y antes de escribir, cuéntanos, ¿qué hacías? Bueno, primero, muchas gracias por los halagos Te cuento que estudié lengua y literatura en la Universidad Mayor de San Marcos El estudio me sirvió para darme cuenta lo mucho que me gustaba escribir Yo pensaba ser político, pero más me ha gustado escribir ¡Ay! ¡Pero puedes tener lo mejor de los dos mundos ahora! ¡Puedes escribir sobre política! ¡Correcto, correcto, Chasqui! ¡Correcto! ¡Ay! Tus cuentos y poemas han sido muy reconocidos, Porfirio Cuéntanos a qué se debe Bueno, en mi época ya existía el indigenismo Y gente que escribía en quechua Y yo no llevé nada nuevo Lo que sí no me gustaba ver Era que todos esos escritos Eran tristes y nostálgicos Como si la vida de un indígena Fuera así Nosotros también nos reímos ¡También jugamos! ¡Caemos y nos levantamos! ¡Oh! ¡Claro! Sí, 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 sí No todo es nostalgia y tristeza ¡También hay alegría! ¡Claro que sí! Creo que gracias a eso Mi literatura pudo destacar Claro, gracias a escribir también una lengua originaria ¡Ay! Y cuéntanos ¿Regresaste a vivir a Yacucho, Porfirio? Por supuesto En 1935 Es que no hay nada mejor Que escribir con el paisaje Y la gente que Que inspira, pues Que es como tú Eso me hace muy feliz ¡Ay! ¡Me alegra oír eso! ¡Ay! Siempre agradecido Con lo que tu departamento te dio ¿Verdad? Infinitamente agradecido Mi departamento me dio las ideas Vivienda, comida, felicidad Es ahí donde nací ¡Ay! Y un hermoso lugar además ¡Ay! Muchas gracias por tu visita, Porfirio No, gracias a ti, Chasky Por la invitación ¿Te gustaría decirle algo A nuestro distinguidísimo público? ¡Ay! Por supuesto Jóvenes, niños y niñas Aprendan las lenguas originarias de su país Eso los hará originales y fieles con su cultura El arte los hará crecer ¡Ay! ¡Qué grandes palabras! Muchas gracias, Porfirio De nada, Chasky Tu pananchicama, chicos y chicas Te dejo esos libritos de regalo para que estudies ¡Uy! ¡En serio! ¡Qué gran regalo! ¡Qué gran regalo, Porfirio! ¡Y qué bueno tenerte acá! ¡Sí! ¡Ay! Escuchar a Porfirio me inspiró a seguir aprendiendo quechua Una lengua que alberga gran parte de la visión andina Más personas deberíamos hablar quechua y escribir ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué buen episodio! Hoy, junto a Elvis, hemos aprendido mucho sobre las leyendas e historias de Ayacucho ¡Sí! Estoy seguro que regresaremos pronto Por ahora nos toca despedirnos Pero nos vemos pronto para más aventuras en ¡Los cuentos de Chasky! ¡Adiós! Oye, Porfirio ¿Me vas a enseñar más palabritas en quechua? ¡Claro que sí! Juguemos al vocabulario ¡Ya! Palabra en quechua con A Espera Justo con lo que tengo acá Con el libro que tú me has dado Yo soy Chasky Vengo buscando aventuritas Yo soy Chasky Traigo la historia a mucha risa ¡Ay, ay, ay! Baila conmigo Canciones por descubrir Conociendo nuevos amigos cada día Yo soy Chasky Somos Chasky Yo soy Chasky Tú también Somos Chasky Somos Chasky Somos Guay